¿Qué pasa con las chicas de la calle de Puebla? ¿Qué pasa con las chicas de la calle? ¿Qué pasa con las chicas de la calle de Puebla? ¿Qué pasa con las chicas de la calle de Puebla? ¿Qué pasa con las chicas de la calle de Puebla? Mediante redes sociales posteó un mensaje en el que narra que los hechos sucedieron al salir del BINE, instituto en el que estudia. En la misma publicación afirma que los agresores eran padres e hija, incluso afirma tener miedo de lo que pueda pasar. Abigail también afirma que sus agresores acudieron a la Fiscalía General del Estado, sin dar los motivos por los que acudieron pero califica de injusto que estén en las calles tras poner en riesgo su integridad. ¡Gracias!